específicamente aquí en la Plaza de Armas al costado del Congreso para mostrar estos trabajos que se están realizando que desde la semana pasada arrancaron aquí en esta plaza histórica según la Secretaría Nacional de Cultura luego de lo que fue el despeje también de la plaza hace tres semanas que se había despejado esta plaza luego de que los indígenas de la comunidad Cabapote de Alto Paraná habían abandonado el sitio luego de meses de permanecer aquí iniciaron estos trabajos entonces para poder revitalizar nuevamente este histórico lugar aquí en el microcentro de Asunción porque por lo que se ve, por lo que no y en realidad no es solamente por la ocupación que se tuvo por meses sino que desde hace años que este lugar está totalmente abandonado por las autoridades totalmente prácticamente está solo aquí nadie viene a visitar ya no es un lugar de esparcimiento ya no es un lugar para poder sentarse y poder compartir con la familia, con los amigos, con los hijos sino que es un lugar ya prácticamente abandonado el sitio aquí en la Plaza de Armas y bueno, entonces desde esta semana desde la semana pasada en realidad que están arrancando estos trabajos y por eso se pusieron estas cintas primétricas también aquí algunos vallados para poder iniciar estos trabajos que según dicen desde Cultura todavía no tienen un tiempo estimado de cuánto duraría ni tampoco cuánto estaría costando este trabajo que recordemos también que esta plaza ahora mismo está en conflicto porque desde el Congreso Nacional también hay un proyecto de ley para poder administrar esta plaza y otras más también alrededor aquí del Congreso pero por lo que vemos Diego, compañeros, no está totalmente despejada aquí por ejemplo como estamos viendo hay un grupo todavía de los reservistas del 88 y 89 según lo que dice aquí que son las personas que habían estado en el golpe de Estado que están reclamando también algunas cuestiones al Congreso y están acampando ya aquí hace meses en realidad no está totalmente despejada aún aquí la plaza de Armas pero sí en una parte en donde vemos que está un poco más abandonada que están los pisos prácticamente todos rotos, que no hay pasto bueno, es en donde están empezando estos trabajos y como decíamos aún no hay un monto estimativo que se va a invertir tampoco cuánto tiempo duraría o si volvería a ser un lugar de esparcimiento pero lo importante aquí es que nuevamente se está teniendo en cuenta o se está dando importancia a este lugar tratando de hermosear nuevamente y recuperar este lugar histórico para todos los paraguayos, para todo el país en realidad y bueno, toca ver entonces o esperar en este caso a ver cuándo se terminan estas obras y podemos tener nuevamente una plaza de Armas acorde a lo que es nuestra historia y nuestro país Bueno, estamos viendo entonces el vallado como decías todavía con algunas carpas ahora, esa es una plaza que también históricamente tiene la función de ser, digamos, una plaza política en el sentido que muchas decisiones del Congreso la ciudadanía suele esperar ahí en ese lugar Y la suele cambiar también Habrá que ver si sigue, que no se limiten los derechos ciudadanos porque una plaza también es un lugar de asamblea es un lugar donde la gente se junta es un lugar donde se protesta, también es una plaza está para eso así que ojalá que esto nos termine siendo un blindaje también muchas veces para los políticos, senadores y diputados que solamente tienen miedo realmente cuando la gente está apostada en ese lugar Exactamente, Diego, en este lugar normalmente la gente o sea, se suele reunir siempre la ciudadanía para este tipo de actividades y como veíamos, justamente aquí están acampando los reservistas de finales de 80 que ellos piden una indemnización por lo que fue el golpe de Estado al dictador Alfredo Stroessner y si bien decías, aquí normalmente por estos vallados que están aquí es donde se congrega la gente ya sea para cualquier tipo de eventos que están reclamando o también cuando se están tratando proyectos de ley importante aquí en el Congreso, se congregan aquí en este lugar y bueno, también una de las propuestas del Intendente Óscar Renécho Rodríguez justamente había sido enrejar esta plaza como ya se habían hecho en muchas otras plazas aquí de la capital y en realidad como si esperemos que eso realmente no sea como algo para prohibir a la gente reunirse aquí o como un blindaje aquí para el Congreso Nacional pero de momento está la situación aquí está el enrejado que está siempre que es aquí en el costado del Congreso luego están estos vallados perimétricos pero no hay todavía una intención firme por el momento de enrejar totalmente esta plaza como si ya se hicieron con otras como la Plaza Uruguaya, la Plaza Italia u otras de la capital y sigamos con decir todo que evidentemente a esa plaza le falta atención de hace muchísimo tiempo que está descuidada ojalá que sirva y que realmente quede una plaza como nos merecemos los habitantes de este país y de esta ciudad